Esta es una canción que pasa frontera de Cuba y Anna con Carlón y la Novena. No se conforma hasta con un toque en las manos. ¿Por qué será, por qué será que los amores prohibidos no vuelven locos tan fácilmente? ¿Por qué será, por qué será que el sabor de los besos que venimos conmigo? ¿Por qué será, por qué será que los amores prohibidos no vuelven locos tan fácilmente cuando se termina? ¿Por qué será, si es la verdad que un hombre se habla mientras está bajando? ¿Por qué no nos importa si tenemos dueño? ¿Por qué será que cualquier escondite es un castillo a la hora de amarse? Estos sabores tienen un encanto que nos desafuese para dolor todo, a cambio de imposible nada. ¿Por qué será, por qué será que los amores prohibidos no vuelven locos tan fácilmente cuando se termina? ¿Por qué será, por qué será que los amores prohibidos no vuelven locos tan fácilmente cuando se termina? ¿Por qué será que los amores prohibidos no vuelven locos tan fácilmente cuando se termina? ¿Por qué no nos importa si tenemos dueño? ¿Por qué será que el amor de ese record? ¿Por qué será que más rico cuando no se puede? ¿Por qué será que tu cama conmigo se mueve? ¿Por qué será que es la mía que tú prefieres? ¿Qué será que tú sabes que con él es un y conmigo son nueve? ¿Qué es lo que le hago todo de un montón? ¿De fin de fiesta de vacilo? ¿De 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 vacilo? Esta es lo que me sobra a mí, dime si tú quieres, no queremos, dime, dime qué será, dime qué será, ti, ti, dime, ay, ti, ti, dime qué será, ti, 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 dime, ay, pero dime qué será, ti, 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 dime, ay, pero dime qué será, pero dime, ya, de Cuba, y en la, que no ni la no buena, chico. Ya, de Cuba, y en la, que no, no hay nada, chico.